El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar ¡Ay, Dios mío! Yo no sé si este es el último bloque de programa o aún resta uno más. ¿Este es el último? Entonces tenemos que aprovecharlo muy bien porque hay muchas informaciones que compartir con todos ustedes. Por ejemplo, Marían Javach. Marían Javach. Está bellísima, Marían. Muy bella. La vi hace poco y de verdad simpática como siempre. Ella está más bonita ahorita que cuando ganó mi Venezuela en el 2015. A mí me parece. ¿En serio? Y hay mucha gente que habla como que dice que ella es antipática, no sé qué. Pero de verdad yo solamente tengo buenas impresiones. Pero es que la antipatía no tiene nada que ver con la belleza. No, no, no. Pero cada vez que me la consigo, ella se acerca, muy simpática, pregunta, habla. O sea, no es de esas personas parcas. Bueno, hay un refrán que dice, Mapurite sabe a quién, a quién. Tiburón sabe a quién muerde. Que es el equivalente. Pero por otra parte también, hay otro refrán que dice que cada quien cuenta la feria según le fue en ella. Claro, claro, tú recuerdas que cuando ella ganó en el 2015, la tradición es que cuando se nombra la ganadora salen todas las candidatas a felicitarla, el resto de las compañeras. A ella le dieron la espalda. Y ella mantuvo muy malas relaciones, a mí me consta, con compañeras de concurso, porque no se las llevaba bien con ninguno de ellos. Bueno, pero una persona quien era en el 2015 no es la misma persona, o en el 2024, casi 10 años después. Pero no sé si eso va a contradecir lo que yo te voy a contar. A ver, a ver, a ver, para ver por dónde vas. Resulta y acontece que en el periodo de preproducción se llaman a muchas reinas que participaron en el reality. De Bailando con las Reinas. Bailando con las Reinas, que precisamente hoy arrancó en Benevisión. Yo lo vi. Hoy hicieron la presentación de todas las chicas, Marían Velasco, todas ellas. Estas chicas. Que además deberían llamarse Bailando con las Gordas. Bailando con las Gorditas, porque esas mujeres están gordísimas. Ay, no, Marían está bellísima. No, Marían Velasco vino hace una semana. Está preciosa. No todas, te estoy diciendo, pero las tres o cuatro que llegué a ver, dije, pero estas mujeres, para saludarlas, en vez de dar la mano hay que darle la vuelta, porque están pasaditas de peso para bailar. ¿Tú te imaginas el esfuerzo que van a hacer los bailarines que tienen que levantarla y bajarla y subirla? Porque de verdad algunas están pasaditas de peso. Y no es un efecto de cámara. Bueno, pero dilo por todo el cañón. ¿Cuáles son las que viste así? Bueno, por el cañón es el siguiente. Marían Abad. No, las que estaban pasaditas de peso. Sí, por todo el cañón. ¿Cuáles fueron esas? Yo de verdad con los nombres no soy muy... Porque yo Alejandra Conde la vi ayer y está perfecta. Ariadnida Boín. Ariadnida Boín, sí, la vi pasadita de peso. De Miglet Cuevas. La vi pasadita de peso. Incluso a mí me llamó mucho la atención Isabela Rodríguez, yo también que se ve importante. Ah, Isabela. Y ahí la vi y yo dije, ¿eh, para qué pasó aquí? Yo creo que se lo comenté a Andrés. Pero Isabela está delgada. Es súper skinny. No, pero ahí no se ve. Hoy de verdad. O no sé si es que la... Yo creo que es tu televisor, William. No, porque el televisor mío no tiene efectos especiales. ¿No será que tú estabas viendo otro programa? No, yo estaba viendo Bailando con la Reina. Ok. Completo y conmigo, Calé. Que después pasaron la... Hicieron la presentación de las mises. Lo voy a buscar en redes. Búscalo. Búscalo y cuando vuelva, hablamos. Ok. Vamos a ver cuando regrese. Ajá. ¿Por qué? ¿Te vas del país? No, no, por Dios, no, no. Entonces... Bueno, yo no puedo venir todos los sabios. Yo te dije que esto no era fiesta. Me estoy comiendo ya las uñas de los dedos. Vamos a cortar el chimelo. Esperando a ver qué pasó con María de Abacho. En el periodo de preproducción se llamaron a todas esas reinas. Muchas no pudieron aceptar porque muchas están fuera del país. Otras dijeron que no porque la paga no era sustanciosa. María de Abacho la convencen porque ella estaba alejada hasta un poquito del foco público o de las cámaras de televisión. Y ella después que ganó en mi Venezuela, ella no llegó a hacer carrera en televisión ni nada de eso. El caso es que ella dice, bueno, sí, perfecto, chévere, no hay problema. Bueno, después discutimos el dinero. Tranquilo. Faltando dos días para la grabación de lo que salió hoy en Sábado Sensacional, el productor la llama y le dice, te estamos esperando. Sí, yo voy saliendo. Pasan la hora, pasan dos. Me hizo recordar a Alila Morillo que tú le dices a la una y se aparece a las ocho de la noche. El caso es que las tres y la mujer no aparece, al final no ha atendido más el teléfono. A la mañana la vuelven a llamar y le dicen, mira, mi amor, ya grabamos todo eso, falta la parte tuya. Ay, bueno, yo quisiera que tú me borraras de la lista porque yo me puse a analizar lo que ustedes me iban a pagar y eso a mí no me conviene. A mí me va mejor ir con mi clínica odontológica, ahí le ganó más dinero y entonces estar ahí pegando brinco como una cotufa todos los sábados, eso para mí no es conveniente. Entonces, pero ¿por qué no avisaste? ¿Por qué no lo dijiste? Ah, pero no estuvo. Claro que no. No, 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 renunció, renunció. Faltando dos días. Renunció. No te creo. Pero tú me estás oyendo el chisme. ¿Melissa? ¿Estás aquí con nosotros, otra hormiga? No, me parece que se estaba riendo mucho con el que no iba a estar saltando como una cotufa. Claro, pegando brinco a esas pobres mujeres ahí. No, claro, lo que pasa es que, no sé, me extraña de María. No, bueno. No te extrañes porque debe ser que en ese momento ya le morió, se le metió el espíritu ese que se le había ido desde que volvió a Venezuela. Ah, volvió a 2015. Porque, oye, eso fue una muestra de irresponsabilidad muy grande. General me está diciendo que ya el chisme está aburrido, que pasemos a otro, ok. Ah, ese está aburrido. Me dijo, mira. El que te tengo otro. Con las manos, dijo. Bueno, este, bueno, vamos a seguir en la onda miserica. Bueno, entonces, ustedes saben que Daniel Zarco ahorita anda de chupa y déjame el cabo con Venevisión. Ajá. De hecho, están transmitiendo su programa sarcástico que sale todos los miércoles por Venevisión Plus. Yo lo vi, ahí va, ahí va, el programa. Y, bueno, como Maite Delgado, como quieren este año, que son las promesas que hacen todos los años, que este año va a superar el espectáculo del año anterior, esa es la bulla que siempre arma. Pero en esta oportunidad quieren... Ya Jonathan Blum no está. Ya Jonathan Blum no está. Ya el señor de las mordazas ya no existe en ese canal. Y entonces hay como más apertura para que los productores trabajen más tranquilos. Y en esa tranquilidad o en esa serenidad aparente que hay en Venevisión, están trabajando con menos presión. Pero uno de los productores propuso del espectáculo de que, ¿por qué no unir a Maite Delgado con Daniel Zarco? Responsabilidad que ellos ya... ellos animaron en Venezuela por cinco años. Cinco años. Sí, señor. Creo que fue desde el 2004 al 2009. Creo, no me acuerdo, pero ahí va la fecha. Entonces, todo indica de que si Daniel acepta, como él anda ahorita, de Mil Amores con la gente de Venevisión, es probable que en vez de poner a José Andrés Padrón, que no dio la talla, que no da la talla como animador de un evento tan grande como es el Miss Venezuela... Pero, ¿cómo van a decir que no da la talla si solamente ha animado uno? Pero, Dios mío, déjelo de probar. Pero, en lo que él hizo, no. Él no calza todavía los puntos para animar un evento de esa naturaleza, vamos a estar claros. Él está como animador de portada, hace una que otra cosa, hoy presentó a las candidatas. Pero, calzar los zapatos que se ponía Daniel Zarco, que se ponía Leonardo Villalobos, Gilberto Correa, y hasta Napoleón Bravo, que no es animador, que llegó a animar en Miss Venezuela, no está por ahí. Por ese camino no va... A mí me encantaba cómo animaba a Boris y a seguir. No, 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 él hizo una participación especial. Yo estoy batidando. Miren, este... No, pero ya quiero preguntarle algo muy puntual a William. Es verdad que Henrys ni Nieves van a tener ningún tipo de participación. No, hasta el momento no está planificado. Pero esta semana salió que Henrys se iba de Venevisión, como nosotros habíamos comentado. Claro, pasa lo siguiente, se está rumorando muchísimo de que Henry Silva renunció a Benevisión, él todavía no ha renunciado al canal, él tiene ciertas propuestas que está analizando porque él tampoco es loco para quedarse en el aire, y entonces se dice de que él renunció, pero cuando yo averigué, no, la renuncia no se ha hecho efectiva, para nadie es un secreto que él está descontento en Benevisión por muchísimas razones, ¿me entiendes? Entonces ahora esa molestia como que se acentuó porque no lo han tomado en cuenta para nada, de hecho hoy no participó en la presentación de las misas. Pero además tampoco están los planes, porque tú te pones a ver, la temporada de la belleza, el único animador, digamos, más o menos de algún peso de Benevisión, que no está en ninguno de los programas, es Henry Silva, porque Leo Aldana va mañana con los protagonistas de la belleza, con el reality. José Andrés Padrón animó hoy, y posiblemente estén en Miss Venezuela cumpliendo algún rol, porque no hay que olvidar que él tiene un vínculo muy importante con un patrocinante fundamental del certamen de belleza, que posiblemente presione para que José Andrés esté de alguna manera. Es probable, puede ser. Eso no se excluye. No, claro, por supuesto, puede a lo mejor estar haciendo algo de redes, que sé yo, pero lo cierto es que Henry no figura en ningún plan de la temporada. No, pero quiero, o sea, nos queda un minuto, y quería en este minuto aprovecharlo para hablar de lo de Laila y Cristina. Laila Azúcar y Cristina Disman. Sí, tengo entendido que ellas fueron llamadas por un canal de televisión para unirlas en un proyecto que tenía que ver con farándula y algunas cosas de deporte, y estas dos mujeres, estas dos damas queridas, conocidas, ellas tienen mucho tiempo fuera de circulación, pero entonces cuando ellas las llamaron para negociar, a aquellas agallas se les abrieron de este tamaño a las dos. Las dos consecuencias fueron eliminadas de dicho proyecto. Yo no sé para dónde van a agarrar ahora, porque el proyecto era bastante bueno. No, o sea, Laila yo creo que tiene, nosotros la entrevistamos hace relativamente poco, porque estaba iniciando un programa, ¿cierto? ¿Cuándo? Tiene una publicación, un canal de YouTube y lo comparte en sus redes. Ah, no, pero es un canal de YouTube, yo estoy hablando de un canal de televisión. No, pero también era en canal de televisión con, se me fue el nombre ahora, discúlpenme, pero yo se los digo por revés, ahora lo discutimos. Pero Cristina Dickman sí, para mí se quedó en la época que era novia de Florentino. Sí, además Cristina Dickman tiene muchísimo tiempo fuera de circulación. Bueno, después de ser novia de Florentino, ella protagonizó alguna telenovela en Radio Caracas Televisión, estaba confirmada para otra en Benevisión, que antes de comenzar a grabar, renunció así intempestivamente porque la robaron en Caracas y decidió irse del país. Sí, ella estuvo, creo que estuvo en Brasil. Ah, bueno, viste, entonces se quedó. Ella estuvo en Brasil, después se dedicó al lanzamiento de su línea de traje de baño o algo así, y de televisión más nunca se le volvió a mencionar a esta chica. El caso es que ahora trataron de tomarla en cuenta, pero entonces no, ella económicamente se fue por donde no era. Ya lo tengo acá, el proyecto de Laila Azúcar fue el año pasado y era Factores, la fuerza de emprender de Miguel Sierra Alta. Eso, y hablando de... Bueno, el programa que ella iba a conducir junto con Cristina Lima, que también fue rechazada, era más o menos parecido al show business que tiene Miguel Sierra Alta. Show business. Show business, sí. Es una versión. Mira, cumpleañero, mira este gesto hermoso que el equipo de producción de Sábado en la Noche tiene para ti a propósito de la llegada de esta nueva Vuelta al Sol. Mil gracias. Yo me conmigo muchísimo, aunque Orlando dice que soy muy duro, pero al final mentira. Ay, en la noche. Feliz cumpleaños. No en la noche de tu día, pero nosotros la estamos celebrando hoy contigo. Pero la celebramos apenas una semana después. Tú sabes que hay una colega, cuyo nombre por supuesto no voy a mencionar, que me llama y me dice, oye, feliz cumpleaños, estoy orgullosa de ti, que eres mi amigo. Y llegamos a la misma edad. No, yo no tengo 80 años. Ay, yo no estoy mencionando broma. Yo sé que es de Tamaica. No, yo no sé. Él le está diciendo una colega. El que entendió, entendió. Aquí tenemos muchísimas colegas. Para ninguna de esas edad vigente. No, gracias a ustedes. Porque yo, para mí, es un gesto muy conmovedor. Yo soy una galletita que se parte rapidito. Ah, que escuche este Virgo. No, de verdad que sí. Esta es mi casa. Yo siempre estoy infinitamente agradecido por no solo la amistad con Orlando. Orlando, yo tenemos ya 40 y pico de años, aunque Orlando dicen que va a Cachiquilla. Siempre no oía, porque Orlando está igualito. Yo voy a cumplir 58 años y yo lo digo siempre. Y bienvenido sea. Y no tengo ningún problema con la edad. ¿Quieres que Rebele la mía? Sí. ¡Claro! Yo cumplí 67 años. ¡Ve! Ah, pero entonces le respondes a Esteban que eres mayor que él. No, menor. Esteban dijo que cumplí 69. Esteban es mayor que yo. Lo que es que Esteban habla. Esteban es mucho mayor que yo. Que nos conocimos cuando éramos unos jóvenes y Caracas temblaba. Chao, chao. Nos encontramos el próximo sábado a las 10. Y gracias, gracias a la gente lista de aquí, de Globovisión. Melisa. Gracias. El mejor día. El mejor momento. Cualquier cosa puede pasar. Gracias. 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 Gracias.